A usted que le gusta escarbarle la lengua a uno y a mí que me gusta hablar harto. Dejar un poquito tranquilo a mi Juangui, ¿será posible eso? Porque es que cuando uno está en estos cargos públicos, uno tiene que someterse al escargo público. Cada diputado, yo les he dicho, cada vez que ustedes no hagan control político, son menos diputados bruticia. Pero les va muy bien, digo, en la parte económica, ¿no? Tú en los otros periodos de otros gobernantes, ¿qué control político hiciste? Por eso es que es mejor hacer cositas que, de pronto, no llamen mucho la atención. Pues lo digo porque en ciertos gobiernos pasó lo de telemedicina y lo de los contratos del bilingüismo. Yo sí tengo mucho que decir de la Contraloría General de la República. Aquí se llevaron los procesos de las más llamadas fiducias. Todavía no han soltado todavía la teta, la teta de la vaca, y la vaca es el gobierno departamental. ¿Vaca o toro? Alcaldes y los gobernadores quieren escoger quién va a ser su controlador. Algunos chismosos dicen por ahí que ustedes están solamente molestando con el bendito control político porque esperan una atajadita de lo que dicen por ahí, dice que la danza de los millones. ¿Sabes que tú me estás diciendo que prácticamente cambiaron el 50% del plan de desarrollo? Sí, claro. ¡Holi! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que las aguntan, y con usted su presentadora favorita, Bruticia Malhecha. Hoy nos encontramos con mi diputado Henry Ladino. Hola, mi genricito, ¿cómo estás? Bruticia, grata o que estés hoy aquí en mi oficina. Qué bueno que usted haya venido. Usted que le gusta escarbarle la lengua a uno y a mí que me gusta hablar harto. Pues imagínate que no es que yo venga de parte de alguien como para que tú te calles o no digas algo que no queremos que se escuche. O sea, espero que me entiendas, ¿sí? Claro, yo soy escueto y cuando hablo digo las cosas claritas sin tapujos. Es que yo quisiera pedirte el favor de que, al igual que los demás diputados que en este momento están molestando y que son de mi aprecio, que dejaran un poquito tranquilo a mi Juangui. ¿Será posible eso? Juangui puede estar tranquilo, gobierne tranquilo y nadie lo molesta. Sea agradecido y nadie le reclama. Porque es que cuando uno está en estos cargos públicos, uno tiene que someterse al escarno público. Porque a la final es público y el que quiere mechones, aguanta tirones. Es que como yo los había visto ustedes desde el principio junticos, pensé que iban a seguir junticos desde todo el fin del año 2020. Juntos pero no revueltos. Yo creo que una cosa es la amistad, la focosidad, pero otra cosa es la responsabilidad que debe tener la Duma departamental en su independencia, su autonomía y el control político. Y cada diputado, yo les he dicho, cada vez que ustedes no hagan control político, son menos diputados bruticia. Pero les va muy bien, digo, en la parte económica, ¿no? La parte económica, no sé a qué se refiere a bruticia, porque nosotros ganamos unos salarios mensuales, nosotros sesionamos tres veces al año y cuando sesionamos ganamos. De resto, seguimos teniendo los gastos que siempre tenemos así, sesionemos o no sesionemos. O sea que no es tan bueno. Lo que uno hace es un trabajo digno, respetuoso y con gran decoro, porque la verdad de ahí es que nosotros tenemos que sostener nuestra familia, pero también hacer los gastos que lleva nuestra función política y pública. Ay, no, mira que yo te escucho y la verdad no me gusta escucharte. Yo diría que, uch, guácala con escucharte decir eso. Pero mira que yo quisiera también saber otras cositas, porque tú ahorita estás molestando a mi Juangui y yo también te voy a echar en cara, porque tú estás haciendo control político. A ver, tú en los otros periodos de otros gobernantes, ¿qué control político hiciste? Ah, no, muchísimo. El pueblo del Meta y los medios de comunicación se dieron cuenta que nosotros hicimos control político con las mal llamadas fiducias o patrimonios que se robaron la plata de este departamento. Aquí hicimos control político con lo de la refinería del Meta y gracias a quien les está hablando no se pudieron robar los terrenos, porque yo fui el que dejé un parágrafo que decía que si no funcionaba la refinería, los terrenos volverían al departamento y cualquier transacción, cualquier enajenación tenía que ser con autorización de la Asamblea. Aquí también hicimos control político cuando la S departamental dotó los puestos de salud, que fueron un escándalo a nivel nacional por los sobrecostos. Aquí hicimos control político sobre la vía que conduce a Mapiripán, donde el contratista no devolvió la plata y lo que hizo fue quemar una maquinaria, una chatarra aduciendo que los grupos armados no lo dejaban construir. Y nosotros decían, pues devuelva la plata. Aquí siempre se ha hecho control político, se han hecho visitas y eso ha llevado a que cada vez que nosotros hagamos una visita, los contratistas se pongan pilas y le paguen a la gente y sobre todo aceleren las obras. Porque es que vean, Bruticia, se volvió manera aquí en este departamento que le dan un anticipo a un contratista y que va a hacer la obra en cuatro meses, por decir algo, la de Granada, le dieron 5 mil millones para lo de la Casa de la Cultura y va a llegar este diciembre, otro diciembre un año después y no lleva sino un 7%. Entonces se ponen a trabajar la platica en otros menesteres, ganando intereses financieros y después vienen a pedir prólogas. Eso se llama corrupción. Por eso es que es mejor hacer cositas que de pronto no llame mucho la atención. Pues lo digo porque en ciertos gobiernos pasó lo de telemedicina y lo de los contratos del bilingüismo. ¿Tú sabes de eso? Claro, nosotros dimos ese debate de la telemedicina y dimos el debate del bilingüismo también. Y gracias a la Asamblea del Departamento del Meta, todo eso se ha llevado a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Ya el resorte de la agilidad, de la celeridad, de la eficacia, eso ya le corresponde realmente a cada ente que ha hecho la investigación. Por decir algo, yo sí tengo mucho que decir de la Contraloría General de la República. Aquí se llevaron los procesos de las más llamadas fiducias y se los llevaron después de que el doctor Jaime Rodríguez Contralor en ese tiempo los había aprendido, les había dictado unas medidas cautelares y unos embargos y la Contraloría se llevó los procesos y le liberó los embargos y la platica se perdió. A mí lo que se me hace raro es que los mismos que contrataron lo de los bilingüismos con mi hija Alan Jara pues también estuvieron en lo del Matapalo, Daniel Sánchez y mi Gustavito Jiménez. ¿Sí sabías eso? Yo le he dicho y se lo dije a la directora de Cultura un día que hay que destetar a todos esos llamautes, esos ya no son becerros, hay que destetarlos y que no sigan mamando. Porque es que ahora si aquí tenemos en la insignia los centauros que es la mitad hombre y la mitad mujer, ahora los contratistas son mitad gato y mitad becerro. Por un lado maman y siguen mamando y los tiran para arriba y caen parados como los gatos. Te voy a pedir que no vuelvas a repetir esa frase de mamando porque cualquiera diría que están haciendo en realidad algo que yo estoy pensando muy feo. Sí, lo que pasa es que cuando uno mira que hay contratistas que todavía tienen leche en los labios es porque todavía no han soltado todavía la teta, la teta de la vaca y la vaca es el gobierno departamental. ¿Vaca o toro? Yo diría que vaca porque son becerros. Bueno, pues entonces cuéntame, ¿cómo así que ustedes por hacer ese bendito control político que a mí no me gusta, que nunca hagan en ninguna parte, los quieren es como molestar o prácticamente denunciar? Eso nos tiene sin cuidado. Yo soy el diputado más antiguo, yo llevo cuatro periodos en la asamblea y la verdad a mí no me da miedo de que me vayan a demandar, que me vayan a desestimar mi trabajo que he hecho en la asamblea. El pueblo del Meta lo conoce y los entes lo conocen y yo siempre he sido claro de decirle la verdad a cualquier sute de escuela y sobre todo hablar sin pelos en la lengua. Y en ese sentido yo respondo por lo que digo, Bruticia, no por lo que los otros señores puedan entender. Cuando yo hablo, yo lo hablo con dichos, paradojas, anécdotas, parábolas y dichos y la gente me entiende y en ese sentido cada vez que yo hablo, pues lo hablo con precisión y aquí el que le guste y el que le caiga el guante que se lo achante. Así como cuando dijiste ahorita lo de mamando, ¿no? Sí, así lo dije yo y yo dije una frase, que este gobierno, la gente de la calle, porque es que nosotros somos los voceros, porque somos una corporación representativa. Entonces, ¿la gente a quién se queja? Pues a sus diputados y a sus concejales. Entonces, la gente le cuenta a uno y le dice, dicen que este gobierno ha sido muy desagradecido. Dicen ellos que este gobierno parece que más desagradecido que un cuatro letras, que entre más el alma huele a feo, pues vamos a mirar qué es un cuatro letras. Entonces, se le deja a uno en el inmenso mundo de la imaginación para que la gente sepa qué es un cuatro letras. Puede ser un codo, puede ser lo que sea, pero en eso consiste la paradoja del lenguaje y la jerga política y democrática de la democracia que uno hace en el recinto de la asamblea. Pues ahí me dejaste muy pensativa porque la verdad no entiendo qué significan cuatro letras. Espero que los que sí ven esto por lo menos entiendan qué es un cuatro letras y cuando dices cuatro letras se refieres a mi Juangui o a otra persona. No, a todo un conjunto, dice este gobierno, a todos, todos los que están incluidos, pero es la gente que dice y uno repite lo que la gente dice. Bueno, y ahora que están también ahí más o menos confabulados con ese también vendedor de piñas, yo sí quisiera preguntarte algo. ¿Por qué cuando el vendedor de piñas se iba por allá es que en bicicleta ustedes sacaron esa resolución para que más se viniera rápido? No era que se viniera rápido, es que decidimos que teníamos que darle confianza a la gente. Ya se abrieron las iglesias, se abrieron los bares, se abrieron los estaderos, los billares y ya tocaba darle confianza y los diputados tenían que estar haciendo esa presenciabilidad porque la gente necesita ver sus diputados trabajando y en eso le pedimos a todos los diputados que asistieran y el diputado que usted se refiere ahí está con nosotros trabajando, pero con las medidas de bioseguridad que le dan garantía a los diputados y a los asistentes de que no va a haber ningún contagio, pero que van a estar ejerciendo su control político y las sesiones presenciales. No, yo sí apoyo totalmente a mi Juangui, es más, hasta también estoy con todos esos alcaldes de todos los municipios de aquí del departamento del Meta que estén en contra de ese contralor que no me gusta para nada con su servicio fiscal en contra de todas las dependencias de la gobernación. ¿Tú también estás de acuerdo? Nunca estaré de acuerdo, yo lo denuncié, es una manguala que se ha hecho, yo posesioné al señor gobernador y yo posesioné al señor contralor y delante mío juraron cumplir la constitución, la ley y las ordenanzas. Entonces, ¿por qué los gobernantes o los alcaldes van a pedir que se lleven los procesos para Bogotá? ¿Cuál es el miedo? Si aquí le están dando el debido proceso y las garantías. Entonces, cuando yo digo que la gente, cuando la gente no se enfrenta a sus propios miedos, ¿qué es eso? Eso se llama cobardía, cobardía. Y que aquí no nos tenga que decir, y yo lo predije la semana pasada, que ahora se volvió común de que los alcaldes y los gobernadores quieren escoger quién va a ser su controlador. No, eso es inaudito. Aquí los procesos se tienen que llevar acá, pero sí me da mala espina brutita, me da muy mala espina y de muy mal sabor y de muy mala leche que los mismos alcaldes estén pidiendo que este señor no los controle. ¿Por qué? Porque no es del resorte, porque no es del bolsillo. No, señor. Yo lo he dicho, como dijo Horacio Serpa, cada loro en su estaca. Ellos gobiernen, ejecuten sus presupuestos. La Contraloría ejerza su control fiscal y la Asamblea ejerza su control político. Miren que algunos chismosos dicen por ahí que ustedes están solamente molestando con el bendito control político porque esperan una atajadita de lo que dicen por ahí, dice que la danza de los millones. ¿Eso es cierto? Ninguna danza de los millones. La cuestión es que se tiene que hacer el verdadero control político. Aquí dicen que es que están esperando mermelada. Pues hoy yo tenía el azúcar en 240, precisamente. En ese sentido, yo les pido respeto para la corporación. Yo demando respeto para la corporación porque es que la Asamblea, entonces tiene que ser flexa, arrodillada, postrada. No, señor. La Asamblea tiene que levantarse y hacer lo que el pueblo le mandó, hacer el control político, hacer el anuncio y el denuncio y el renuncio. O sea, el profeta anuncia, denuncia y renuncia. ¿A qué renuncia uno? Al confort. ¿Y qué denuncia? Pues los malos gobiernos, las malas acciones. ¿Y qué anuncia? Pues lo bueno, si toca condecorarlo, cuando los mandatarios sean ex, ya que no estén, con mucho gusto los reconocemos y los aplaudimos. Pero por ahora, la Asamblea o los diputados no están ni para reconocer, ni para exaltar, ni para aplaudir, ni para mostrarles las muelas, ni que ellos nos muestren las muelas a nosotros. Está bien. Mira que yo la vez pasada le ofrecí al contralor un cheque en blanco. No sé si de pronto te lo presento para que lo veas y me digas, a ver si te sirve. Cuando me hablan de que le ofrecen al contralor, no conocen al contralor. El señor contralor, yo lo he dicho, es una persona polcra, respetuosa, representativa de los jueces. Y aquí no hay quien le indiga que ha tenido el mejor o el más mínimo acercamiento con un funcionario. Al contrario, él no se acerca ni se deja acercar. Yo digo que es sumamente peligroso que alguien intente acercársele para ofrecerle una dávida o para pedir algo indecoroso por fuera del proceso y por fuera de la ley. A mí sí me pareció grosero porque yo se lo ofrecí y me dijo que lo iba a romper delante mío. Y yo le dije, no, lo voy a guardar por si de pronto le sirva a alguien más. ¿Te sirve a ti? No, a usted lo gastó porque el cheque era chimbo. No, tiene soportes por ahí de algunos politiqueros impolutos. Impolutos, ay Dios. ¿Brutilda? Bruticia. Bruticia. Sí, claro, una cosa es que sea bruticia y otra cosa que sea brutilda. Pero, Bruticia, ¿a usted también la han demandado? Es que eso pasa cuando uno se mete con la impoluta clase política tradicional y más cuando están en la Cámara de Comercio. Sí, la verdad es que todos los que estamos en este trabajo de medios de comunicación o de la vida política o pública tenemos que someternos y en este sentido hay veces dicen que la lengua es el azote del qué. Entonces, en ese sentido, pues cuando uno habla pues tiene que responder y estamos dispuestos a responder. Cuando tú dijiste que la lengua es el azote ay, se me olvida, seguramente alguien lo complete por allá. Pero bueno, pasando a otras palabras ¿no hay forma de que pronto ustedes traten de pronto de disuadir ese bendito debate o esos debates de control político? Es que es una responsabilidad. El debate se tiene que hacer no vamos a disuadir ni vamos a amainar el debate tiene que ser claro, conciso y preciso y exigirle a los funcionarios que respondan y vean, le voy a comentarle en el plan de desarrollo aquí seguro estaban creyendo que era que los diputados no iban a estudiar todos los folios y aquí entraron más de 600 metas y se corrigieron más de 399 entró un plan de desarrollo y salió otro plan de desarrollo y los secretarios les tocó estudiar y prepararse muy bien y recibieron las sugerencias y se corrigieron, se anularon y se crearon otras metas pero es que esa es la construcción y en eso yo sí y lo tengo que decir reconozco que el gobierno departamental en ese plan de desarrollo acató las sugerencias de los diputados en la armonización del plan de desarrollo también que hace más o menos el 6, el 10 de septiembre lo aprobamos también hubo muchas sugerencias muchos ajustes se quitaron unas metas se corrigieron otras pero eso es gracias a que tenemos unos diputados que estudiaron y se prepararon y que son propositivos y que aportan ¿sabe que tú me estás diciendo que prácticamente cambiaron el 50% del plan de desarrollo? sí, claro entró un plan de desarrollo y salió otro aquí no se aprueba nada pupitrazo limpio aquí los diputados trabajaron desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y hubo concertaciones que llegaron a las 4 de la mañana precisamente dentro de la responsabilidad que tienen los diputados y yo les vean, en mi presidencia les he dicho cuando ustedes no estudian no se preparan no aportan no hacen control político el que los va a juzgar y el que los va a calificar es el pueblo entonces si ustedes no hacen control político el concejal que no haga control político es menos concejal el diputado que no haga control político es menos diputado y el senador o representante de la cámara que no haga control político es menos senador y menos representante ¿y mi Carolina León mi Jaramillo y de pronto mi Chávez están con ustedes? ellos son diputados y como presidente me toca hacerlo respetar pero también les pido a ellos al igual que demando la responsabilidad de aportar en este control político todos los 11 diputados aprobaron aprobaron los cuestionarios y aprobaron convocar porque el que no lo haga yo personalmente tendré que decirle levante la mano quien no está de acuerdo que la Contraloría o la Procuraduría o la Fiscalía investigue ¿cómo va a decir que no? entonces pues quedaría muy mal ante la opinión pública y ante mi Juangui también pues no siendo más pues no sé si tengas algún mensaje para decirle a algunas personas que estén viendo esto que la verdad no me gusta para nada esta entrevista porque no he podido solucionar nada la verdad rutilicia me alegra que los medios de comunicación como ustedes estén aquí precisamente colocando el humor pero también con la sinceridad y la responsabilidad que tenemos los dirigentes políticos porque no todos los políticos somos malos no hay algunos que hacemos las cosas bien hay algunos que le aprendemos más a la gente pero lo más importante es que queremos hacer las cosas bien y es por eso que en esto uno no puede ser monedita de oro de todos bruticia algunos les ofende algo otro les agrada y algo otro nos amenazan y en ese sentido cuando salimos a hacer las visitas la gente se molesta porque dicen que van a ir a hacer de sapos y la verdad es que lo que nosotros hacemos es la responsabilidad constitucional que nos da la asamblea a cada uno de nosotros pues no siendo más yo te doy muchas gracias y pues como no te sirve mi cheque en blanco pues intentaré meterlo por otro lado muchas gracias bueno bruticia muchísimas gracias muy amable chao y y y y y Gracias por ver el video.